Con el espectáculo de La Habana, México, se presentó por primera vez ante el público la Compañía Profesional de Danza Folclórica México-Cubana, conformada por un cuerpo de baile de alrededor de 50 bailarines de ambos países y con una amplia capacitación técnica y académica en ambas naciones. Es la primera compañía en México, es la primera compañía profesional de danza folclórica en México, que tenemos conocimiento, no hay otra, va a ser la primera puesta en escena donde se ve fusionado un trabajo profesional de mexicanos y cubanos. Lo innovador para nosotros es que el trabajo artístico de estos bailarines es mezclado entre folclor mexicano y folclor cubano. De La Habana a México se presentó el viernes 5 de julio en el Teatro Ferrocarrilero, con un programa dividido en dos partes correspondientes a cada país, y en donde ritmos procedentes de Guerrero, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua compartieron escenario con danzas campesinas, chachachá, mambo y congas. Desde que llegamos estamos trabajando minuciosamente con los bailarines, integrándolo a lo que es la parte teórica, la parte de la danza, entendiendo nuestra danza, el lenguaje de nuestro cuerpo, a través de la danza, estamos transmitiéndole a esos bailarines la importancia que es la armonía corporal de su cuerpo, estamos trabajando básicamente desde el principio, buscando un solo estilo, una línea de trabajo. Miguel Ángel Pineda y Yaceli Sánchez coinciden en que la parte de la raíz común entre México y Cuba es evidente en el baile, que además se nutre de la tradición africana. Yo creo que Cuba y México hemos estado unidos históricamente en nuestros bailes y en nuestras danzas, tenemos influencias que nos acercan en este bello arte que es la danza, entonces ¿quién no conoce el chachachá, el mambo, la salsa? Es decir, estos ritmos nos identifican mucho con Cuba, la parte mexicana, entonces así como esto, bueno, hay otras danzas con influencia africana, en México también tenemos influencia africana en diferentes estados. Noticias 22, Víctor Gaspar.